Aquí voy, aquí voy, aquí voy Yo quiero decirte mi amor Una propuesta indecet simbólica Te voy a agarrar por los pelos Y te voy a agarrar por todos a la cama Ay papá De la cabeza No, 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 проблем tocar A mí me respetan papá Yo estoy hablando sin pelos Sin pelos en la lengua mi amor Porque usted no ha querido Yo tengo pelos cuando usted me lo permita Venga para acá, yo quiero agarrar Las cosas, quiero que ¡Ay! ¡Rua! ¡La da mercy! ¡Woyoyoyoy! ¡Woyoyoyoyoy! ¡Woyoyoyoy! ¡Algo más que tengas por aquí! ¡Ah! 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 Quiero decirte, mi amor, tantas cositas al oído, quiero agarrarte, quiero llevarte hasta allá, hasta el fondo del bar, donde nadie nos vea, yo quiero tocarte. ¡Ven a mí, mi amor! ¡Dame un beso en la boquita para yo después bajar hasta la cosita! ¡Ay! 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 ¡Rua! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Dónde están? ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. ¿Y dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? ¡Buenos días!